Hola, soy Pablo Ceballos, quiero enviar un gran saludo a toda la gente del Alto Paraná, a la gente Hernandarias, Presidente Franco y Ciudad del Este, especialmente a los hinchas olimpistas, y nos vemos en Twinsburg, un gran abrazo para todos. Twins explota. No tengo trono ni reina, ni nadie quiereme con el prenda, pero sigo siendo el rey. Ahora Chano contra el área, mete para Torres, línea de fondo, levanta al centro la pelota, bendita, golpe de cabeza. ¡Golpe de cabeza! ¡Golpe de cabeza! ¡Gol! ¡Golpe de cabeza! 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 Twins, un clásico que te mueve de lunes a lunes. ¡Vamos, Olimpia todavía! ¡Vale con fuerza de campeón! ¡Llega arrasando el decano! ¡Con su hinchada a todo corazón! ¡Vamos, Olimpia todavía! ¡Vale, Olimpia otra vez! ¡Golpe de los cuatro costados! ¡Es el Olimpia y su Valen! ¡Opa, Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca! ¡Opa, Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca! ¡Dale, Olimpia! ¡Dale, Olimpia! ¡Dale, Olimpia! ¡Dale, Olimpia! ¡Ra, ra, ra! Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia Ra, ra, ra